¿Es la planta en Cartagena la más moderna de América Latina y la quinta en tamaño? Sí, en este momento es la planta más moderna en América Latina. Doy simplemente unos datos. Importamos cerca de 7200 toneladas de equipos que vinieron prácticamente de los cinco continentes. Eso es bien, bien importante. Y otro dato que me parece que es muy sustantivo es en 21 talleres de las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá y Cali se hicieron todos los trabajos metalmecánicos. O sea, parte de la planta es que se importaron equipos, pero muchos equipos se hicieron en el país. Lo cual deja un conocimiento para muchas empresas medianas y grandes de tipo metalmecánico un conocimiento importante para el futuro. Algunos de los ingenieros extranjeros que han participado en el proyecto están muy, muy contentos con la calidad de la mano de obra colombiana. Y eso es muy, muy importante. El otro elemento que quiero mencionar es que estamos hablando de cerca de casi 100.000 metros cúbicos de concreto que se emplearon allí. 100.000 metros cúbicos de concreto. Eso pues es significativo. Y en el montaje de los equipos se instalaron cerca de 26.700 toneladas de equipo, en equipo metálico. Eso equivale al peso de tres torres Eiffel en París. Con eso te digo todo. No le puedo creer esa comparación. Con eso te digo todo. Pero impresionante. Sí, sí, sí. Muy bien. Doctor José Alberto Vélez, presidente de Cementos Argos. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo vamos a cerrar el año? A ver, Paola. El año es un año con unas características muy subgéneres. Porque yo diría que el primer semestre, en el caso de Colombia, es un semestre que no fue muy bueno en cuanto a ventas. El segundo semestre se ha mejorado. Y se ha mejorado gracias a dos temas. Uno que incidió, llamémoslo de manera rápida, y fueron los estímulos a las tasas de interés para viviendas hasta 170 millones de pesos. Ese definitivamente generó como una nueva ola de proyectos de construcción de vivienda de ese tamaño. Y inmediatamente unos incrementos en el despacho de cemento y de concreto. Y el segundo elemento que también ha ayudado para el caso colombiano es el de las obras de infraestructura. A pesar de que todavía no es que estén, pues, llamémoslo en etapas muy avanzadas, pero ya sí se han cerrado contratos para el suministro de concreto, sobre todo en aquellos corredores viales que el Ministerio de Transporte ha determinado que sean con pisos de pavimento rígido, de pavimento en concreto. Y adicionalmente en algunos de los proyectos de centrales hidroeléctricas. Para el caso de Estados Unidos, el año ha sido un año bastante duro. Sin embargo, el último trimestre, este en que estamos, se notan algunos síntomas de reactivación en esa economía, lo cual hace prever que para el 2010 y 2011, pues, hay cifras más alentadoras. Los pronósticos de la entidad gremial de la industria cementera en Estados Unidos hablan de que para el año 2011 o 12 vamos a llegar otra vez a los niveles altos del 2007. Entonces ya empieza, pues, como un proceso de recuperación. Y donde sí definitivamente es un escenario sumamente positivo ha sido el Caribe. Centroamérica. Claro, sobre todo en Panamá, con la ampliación del canal, con los corredores viales, con los programas de vivienda, y lo mismo República Dominicana con todo el tema del turismo. Esos dos países, a pesar de la crisis mundial, sus economías no han sido muy afectadas y tienen previstos crecimientos en su PIB para el próximo año importante. ¿Ustedes están participando en la construcción de las obras del canal de Panamá? A ver, Paola, no todavía, porque el consorcio ganador de la ampliación del canal apenas está haciendo, llamemos las licitaciones, para contratar suministros de concreto, de cemento, pero estamos ahí, tenemos una gran posibilidad de ser uno de los principales suministradores de cemento y de concreto, dadas las condiciones que tenemos en Panamá de estar establecidos, etc. Además allá estamos terminando, ahora para el primer trimestre del año estamos terminando la ampliación de unos equipos de molienda, ampliación que significa una inversión del orden de los 65 millones de dólares, para terminar con una capacidad instalada en molienda de 1.400.000 toneladas a año. ¿Cuándo se sabe si son escogidos para participar en estas obras de ampliación del canal? Paola, la selección la van a hacer, ellos yo creo que van a necesitar varios proveedores, una obra tan importante y de tanto consumo, porque para que tengas una idea, Panamá consume en el año unas 700.000, 800.000 toneladas, más o menos, y la ampliación del canal puede significar unas millón y medio de toneladas, o sea, es el consumo del país en dos años. Claro, el doble. Entonces, evidente, van a necesitar seguramente varios proveedores. Allá los que estamos establecidos con plantas somos CEMEX y Argos, el resto tendría que ser importado, pero muy posiblemente pueden tener más de un proveedor, claro. Y la escogencia va a ser en el primer semestre del año entrante, entiendo que tiene que estar listo para el mes de marzo. En República Dominicana, concretamente, ¿qué es lo que están haciendo? A ver, en República Dominicana, pues nosotros adquirimos la participación que tenía Holcim, que teníamos conjuntamente con Holcim, en una compañía que se llama Cemento Colón. Es una compañía que tiene un 10% de participación de mercado, y en Dominicana lo que pasa es que países con tanto desarrollo turístico mantienen unos proyectos y programas de infraestructura muy grandes. Entonces, a través de corredores viales y de programas ya no de dobles, sino hasta de triples calzadas, pues el consumo de cemento es muy fuerte. Entonces, hay obra pública y hay desarrollos turísticos, hoteles, cosas de esa naturaleza. Entonces, el país tiene consumos per cápitas, igualmente Panamá, mucho más altos que los de Colombia, cerca de un 50% más que el consumo per cápita de Colombia. Te doy un dato, en Colombia el consumo per cápita es del orden de 230 kilos por habitante año, y en un país como Panamá es cerca de 350. Increíble, una economía muy superior. Entonces, el consumo nuestro es muy bajo. ¿A qué se deberá ese consumo nuestro tan bajo? Perdóname. ¿A qué se deberá ese consumo nuestro tan bajo? El consumo nuestro bajo es que hay, Colombia es un país que produce mucha arcilla, entonces hay mucha construcción en ladrillo. Tú lo ves, en las ciudades como Bogotá o Medellín, etc., es muy fuerte el consumo de ladrillo, y eso sustituye consumos de cemento para las edificaciones. En segundo lugar, muchas de las grandes obras públicas en las ciudades y en los departamentos, pues en las regiones, se hacen con asfaltos, pavimentos más blandos, porque esos pavimentos son más baratos, pero tienen menor duración. Entonces, muchas veces para el gobernante, alcalde, etc., es más atractivo porque entregan la obra por un menor valor, y obviamente no les importa mucho que el mantenimiento le toque hacer al que sigue. Decía usted que, bueno, en Colombia ya están haciendo despachos de cementos para corredores viales que se comienzan o se van a comenzar a construir, y también para hidroeléctricas, ¿cómo cuáles? Pues a ver, en el caso del Sistema Eléctrico Nacional, pues tenemos una hidroeléctrica como Porsche 3, que es muy importante aquí en Antioquia. Están los proyectos nuevos que se están planteando, como los del Huila, o como el de Pescadero Ituango, o como el de Hidro Sogamoso. Hidro Sogamoso no ha arrancado, pero ya tenemos inclusive firmados contratos para el suministro, para los túneles. Son obras de largo aliento, son obras que se demoran muchos años. Un proyecto como el de Pescadero Ituango es un proyecto para el 2018, o sea, son obras de 7, 8 años de construcción. Y ya empiezan a darse, como se decía, las primeras licitaciones, no necesariamente los suministros, pero sí los contratos cerrados para suministrar a partir del año entrante. Y por ese motivo es que mencionaba yo que ha sido más fuerte en la incidencia de este año los temas de los estímulos a las tasas de interés que todavía lo de infraestructura. Pero lo de infraestructura lo vamos a ver en consumos de marco.